Extirpación de quiste sinovial. Este procedimiento trata un bulto lleno de líquido llamado quiste sinovial. Esta clase de quiste, también conocido como quiste ganglionar, se desarrolla cerca de las articulaciones. A menudo lo vemos en la muñeca. Para comenzar, le administramos un medicamento para insensibilizar la zona. A continuación, hacemos una pequeña incisión en la piel para obtener acceso al quiste. El quiste es un saco de líquido con un tallo delgado. El tallo se adhiere a algo cercano. Puede estar unido a una cápsula articular o a un ligamento. También puede estar unido a una vaina tendinosa. Localizamos la base del tallo y lo cortamos. Luego, extirpamos el quiste y el tallo. Es posible que utilicemos suturas para reparar el lugar donde estaba unido el tallo. Una vez hecho esto, cerramos y vendamos la piel. Es posible que deba utilizar una férula mientras sana. Siga su plan de cuidados para lograr una recuperación segura. Gracias. Gracias por ver el video.